ahora en kiss 94.9 estamos abriendo el juego abriendo el juego y entonces de vuelta con más en esta mañana aquí sobre de 4.9 ya lo mencionábamos alberto en el día de ayer saca dos veces yo hay un dato que a mí me llama también la saco que en el día de ayer no no la sacó pero cuando está bateando menos de 200 y poco tú no hablas del queso picantino como decía en esta semana en esta semana fue bastante bien está bien pero cuando está bateando el pelotero la saca semana tras semana exacto subiendo oye oye esto mira lo hay contra contra derechos sabe cuánto batea pujols cuánto punto 176 en 124 apariciones contra zurdos punto 386 el año pasado él fue de los mejores contra zurdos de las grandes líneas entera casi 400 y tiene unas 30 apariciones menos contra lanzadores zurdos salió y lo va a seguir usando de esa manera como designado cuando se para un zurdito ahí ven a batear 386 tiene 6 son rones contra zurdos y 4 contra derechos sabe que yo tenía mucho que no veía pujol perreando ahí sí el segundo ron de ahí sí pero bonito porque no fue un ron solamente para para la historia para despegar el juego claro el juego está de una y él la saca en el octavo primera y segunda y hace así se hace así en la camiseta de san luis tenía mucho que no lo voy a no lo veía perreando fue su juego número 63 de múltiples honrones empató con con willie me parece que el quinto lugar con más juegos de múltiples honrones en la historia yo quisiera por lo menos si no llega a 700 que le pase a les rodríguez pero tú te acogió con eso por lo menos yo te quedara 8 no no yo sé que sí pero por lo menos yo quisiera que le pasara a les rodríguez no 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 para que pujol se quede en el cuarto puesto de todos los tiempos caramba oye este dato que da ayer eric josé la antigua que me pareció muy interesante si pujol tiene 10 honrones en 185 turnos y 66 juegos que ha visto o sea que eso es un 57.8 el ha jugado en el 57.8 de los juegos del calendario de san luis su frecuencia honronera es un honrón por cada 18.5 turnos al bate con esa frecuencia necesitaría 204 turnos para conectar 11 partiendo la frecuencia que tiene exacto son muchos turnos que necesitan son bueno son más turnos que los que ha consumido hasta la fecha y para y para lo que queda de temporada también que ese otro dato más que salud está peleando tiene que ser todos los días a ganar el viernes este fin de semana fue de baloncesto puro en la república dominicana porque se jugó el viernes el último partido de la serie final de la liga nacional de baloncesto en el fin de semana también se jugó la clasificación de la lnd la liga nacional de desarrollo de sus dos divisiones la primera y la segunda mañana se jugó a la final exacto entre el equipo de calero y el de moca el san sebastián de moca san sebastián y truenos juegan exactamente los truenos de los truenos son de cristo rey de cristo rey de cristo rey de sí de la segunda división fue que calero se metió exacto y hoy se va a jugar a las 7 de la noche un juego entre universidad de san jones y peso en la selección nacional eso es parte de un grupo de jóvenes que está mostrando su talento de andrecito felia en yebri castillo creo que su 22 tiene que ser su 22 porque para enfrentarse a ese nivel 7 de la noche en el palacio la vamos vamos a traer la transmisión hoy vamos a transmitir ese juego la gente lo va a poder ver por youtube y por lo puede ver y puede ir al palacio también a verlo vas a transmitir ese partido si me contestó según me cuentan como es una universidad norteamericana la paga es de 350 dólares por cuánto por cuánto 350 dólares y lo va a pagar la universidad americana no crea que la fe de gombal va a pagar eso es la universidad el dominicano en el 97 por ciento de las veces que te dicen según me cuentan es mentira ok si te dijo según me cuentan o llévate de mí aléjate que yo no equivoco aléjate de ahí tú sabes que también se jugó el 3x3 o se está jugando el 3x3 en en el dominican fiesta el equipo dominicano masculino y femenino 3x3 se está jugando ese torneo vi un montaje bonito sí sí vi un solazo sigue ahí que no 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 un liazo para los muchachos tiran un tiro libre en la tarde pero está bien bonito el montaje y qué bueno que se está celebrando acá tú no quieres hablar de los leones ahí vamos te veo te veo temeroso el viernes los leones yo yo no recuerdo yo no yo no recuerdo un partido similar a ese los leones han hecho uno de los con bueno el arenazo lo que pasa que el arenazo no entran perdiendo de 10 al cuarto al último cuarto y perdían hasta de 13 faltando 6 minutos y algo literalmente yo te dije yo vi el juego anoche otra vez ya no te un canasto de enemías murillo un tablerazo quedando quedando como dos segundos ocho minutos lo puso de 13 de 12 de 12 de 12 el juego estuvo de 12 quedando 8 minutos y quedando 5 que vino el tiempo de la televisión el juego estaba de 9 80 71 o sea que si tú te pones a calcular cuando terminó el juego 89 84 los indios anotaron en cinco minutos cuatro puntos quedando cinco minutos se fue al tiempo de la televisión el juego estaba 80 a 71 ganando los indios si ese ese punto 80 fue un canasto de juan miguel suero si es verdad que en el mío ya metió un canasto quedando 6 40 que lo puso de 13 eso lo había anotado también si y y la realidad es que los indios con esa capacidad anotadora para mí por los indios quien pierde el partido es la cantidad de minutos que tuvieron que agotar a donis y richard perdón y juan miguel juan miguel 25 a 10 último cuarto tú sabes lo que hay decisiones técnicas que te cambian un juego julito faltando ocho minutos dukela el dirigente se da cuenta de que ayucua en la cancha no podía estar y cierra con su quinteto con hyson con hyson significa eso se robó cinco pelotas en 12 minutos incluyendo dos que fueron claves una pelota que él se la re robó porque se la robó la perdió y la volvió y se la robó que se la quita creo que a pecho en hour no se la quita al alto al refuerzo al centro que llegó de último yo te voy a decir algo lo de eulis báez como jugador uno siempre cuando uno vio jugar a eulis aquí como jugador lo vio jugar como selección nacional porque eulis se marchó a europa muy temprano y no venía a jugar aquí ningún torneo inclusive eulis juega la primera vez que él le juega a lidoba es con los indios si se va a europa y los leones entonces ya se hacen de sus servicios eulis báez que nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar los unos meses que tiene 40 años de edad yo no he visto un tipo más serio en una cancha de básquetbol que eulis báez y lo que él representa cuando le dice yo voy a jugar y me voy a coger la serie el juego para mí impresionante juan guerrero el mejor jugador de los leones en eso no hay discusión el mejor es juan pero yo no creo que sea el más importante y ojalá que la gente entienda lo que yo estoy diciendo yo me voy un poco más lejos que tú yo creo que juan el más talento hoy por el mejor jugador de baloncesto es eulis en esa cancha de baloncesto no había nadie que tenga la cabeza de iq de baloncesto como la tiene nadie lo que dijo miguel no 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 ni nadie ninguno los muchachos jóvenes lo que él le pone a producir a los demás la tranquilidad que te da él cuando está en casa cuando él y toma el rebote cuando eddy falla y mete y toma el rebote y mete el canasto y le dice el equipo leones arriba la caja completa brincando y elis a silencio en frío en frío no se emociona no brinca no nada no comete excesos no se mantiene enfocado juan dio un buen último cuarto y me toca un canasto clave defendido por fin yo creo que ha pasado por debajo de la mesa jason valdés llega en cambio a leones jason llega de porto plata por mutombo miguel evangelista y por mj red cuando se oye el nombre de mj red que fue parte de campeonatos de los leones la gente dice óyeme porque verdad que envía es más talentoso y tú dices jugador que está más cotizado hay son fue determinante para que hoy los leones tengan cuatro campeonatos pongan su cuarta copa como campeones lo que hizo ese muchacho defensivamente hablando el viernes y lo que ha hecho en la serie entera contra titanes hay son fue caballo y aquí en la serie fue fundamental y el ya hablamos de de ulis juan que él es el mvp yo quisiera destacar algo viejo la defensa colectiva del equipo de leones ante los indios fue bárbara en el último cuarto un equipo oye un equipo en su casa invitaron a 10 puntos 10 puntos en su casa un séptimo juego cuando tú en los primeros tres cuartos tu fuiste vasallante king 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 en los primeros dos principalmente porque en el tercer cuarto hay un jugador que pasa por debajo y no se recuerda el equipo estaba 17 pero él a bombazo limpio a pase a pase y demás edipo blanco cogió un momento el juego para él y el juego se hierra de 7 puntos en el tercer cuarto viene enemiga mete un bombazo para acabar ese tercer cuarto se pone de 10 que fue que tú dices ahí oye que difícil de venir de atrás en el último cuarto cerrando así pero leones termina metiendo 25 en el último cuarto y 10 los indios hay cuatro de los últimos cinco minutos una locura yo recuerdo juan miguel bueno los puntos de los primeros cinco minutos fueron juan miguel que metió cuatro y enemía dos puntos y los primeros cinco del último cuarto luego de ahí solamente meten cuatro puntos esos cuatro puntos que vienen de una llamada de reinar los mercedes en un fau de tres un fau de tres por cierto no repite no la repitieron la jugada no la repitieron ni la revisaron pero no por la televisión no puso la repetición no eso es excesivamente extraño en una jugada así que siempre se repite esa no se ponga la repetición me sorprendió que llamara esa ese tiro fíjate que nadie reacciona el fau de de new williams pero te digo la jugada no se repite y ahí el juego se empata el juego se empata porque pechón agua metió los tres tiros libres los tres tiros libres lo mete así el cambio de de hay son clave para que leones sea campeón y oye en mi respeto para juan miguel suero lo que ese muchacho hizo en este torneo no hay que luego con ese equipo completo no 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 y es impresionante la capacidad que tiene ese muchacho para hacer tantas cosas en la cancha de los dos lados es impresionante porque usualmente el jugador dominicano que tiene que esa capacidad para anotar no pasa pelota o miguel hizo tres pases en ese último cuarto con sus compañeros abiertos el adonis a fring el fring era clave porque se empataba el juego y a pechón hauber y los tres fallaron los tres fallaron abiertos los tres fallaron pero mi respeto para juan miguel que ha dado un torneazo si no te pone a sumar y a evaluar en el torneo el mejor jugador del torneo fue juan miguel suero se pasa con buenas notas la ley 9 esta temporada en sintonía con este último juego con muy buenas notas pasaron 13 mil bien un momento que había más de 13 mil en sintonía por el por el canal de youtube que ha sido de verdad y no salió muy positivo no salió nada aquí aquí el que no quiere ir a un tipo de evento hay que salvar el lío nada absolutamente el equipo en la casa aquí vos perdiendo los fanáticos ya está madurando se dieron cuenta que fue su equipo que perdió que fue su equipo que falló que fuese como una pelota la liga está creciendo y el fanático con ella también y hombre y el chino sí sí ahora a fin de cuentas cierra con buenas notas cuántas veces repleto el mario tenga y bonito el ortega o sea jaro bien con buena seguridad ordenados y hombre lo macorriza no estaban soñando con ser de lo de las pocas ocasiones la cual un equipo es campeón el mismo año en lidón y en el nb el escogido lo hizo el 16 y oye con el arenazo los indios le ha ido mal en un séptimo juego los indios no a san francisco macorriza no pero yo te ha ido mal el juego decisivo en el 14 lice y bay legal en su casa le ganan las águilas allá en san francisco macorri el escogido le ganan el año 2010 en san francisco macorri los indios en un séptimo juego si no me equivoco este es el segundo partido que pierden también oye no le dio bien y yo bueno en séptimo juego en la ruta han pagado probablemente el precio de franquicia nueva si me da la penita eso me da la pena con los fanáticos la poca experiencia los leones sin lugar a dudas inscriben su nombre en letras doradas con ese triunfo felicidades para la gerencia de los leones claro para yo el ligó en el caso alberto que estuvo que está involucrado yo ponía en el twitter que lo de alberto hay que buscar los números para atrás con gerencia alberto tiene cuatro del barrio y dos con los leones son seis campeonatos que tiene involucrado en gerencia totalmente cuatro del barrio 2009 2013 2017 2019 y dos con leones uno el año pasado y 90 son seis campeonatos en dos ligas diferentes eso es así eso es así vamos a hacer la pausa comercial usted que es ahí con nosotros en esta mañana no se mueva